Saludos, ¿qué tal? Volvemos a estas instalaciones de Belgrado en Instituto Servio para Deportes y Medicina Deportiva, sede de este Campeonato de Europa de Saltos, con la segunda final de esta jornada de sábado, la final masculina individual desde el trampolín de 3 metros, una final donde el español Juan Pablo Cortés es el primer reserva, no ha podido colocarse entre los 12 mejores y por tanto no estará en esta gran final si no ha habido ninguna baja de última hora, que no nos consta el que siempre está en todas las finales, comentándolas es nuestro comentarista Agustín Sánchez, ¿qué tal? Lástima de Juanpa que nos ha podido meter ahí por ese fallito de uno de los saltos en la preliminar. Sí, la verdad es que empezó muy bien la preliminar con el adelante y el adentro, luego el tirabuzón discretito pero bien, luego el inverso que ha sido el salto que tú comentas, que fue un fallo bastante gordo, luego recuperó muy bien con el atrás un saltazo la verdad y al final el tirabuzón que no pudo llegar, sí al final el décimo tercero, una pena, pero bueno aún así ya que no hay españoles que me encantaría que estuvieran, pero aún así creo que es una final bastante atractiva y vamos a ver buenos saltadores y buenos saltos. Para mí sobre todo, quiero ver la lucha entre Mateo Santoro y Jules, el saltador francés, muy interesante. Pues el primer saltador ya está preparado, es Nicolai Schaller, el austríaco, doble mortal y medio adentro, posición carpada. Un buen salto, un poquito separado, un poquito lento por poner peros, pero en general un buen salto. Sí, ahí se va un poquito atrás, buena entrada también, pero ahí escuchamos, sí, siete, falta un pelín para el ocho. Un poquito de cadera, un poquito de rotación, bueno, no tiene, un poquitito. 63 puntos para este primer salto, recordemos un total de seis rondas al ser una prueba masculina y aquí tenemos al georgiano Tornike Onikashvili, con un doble mortal y medio hacia adentro, posición carpada. Un hombre que estuvo en el Mundial de Doha, no pudo estar en las semifinales, pero sí que estuvo tanto en Roma como en los Juegos Europeos y es la primera vez aquí en Belgrado que se mete en la final de los 12 mejores. Sí, para mí ha sido la sorpresa esta mañana, de hecho ha sido bastante bien arriba, un poquito lento, qué pena se le fue abajo. Decía que para mí ha sido la sorpresa y, bueno, no ha sido el que ha dejado fuera a Juanpa, porque ha tenido esta competición, pero sí que la sorpresa. Si no hubiera entrado estaba Juanpa para entrar a la final, justito, pero estaba. Pero ha dado la sorpresa a él esta mañana y, bueno, ya está. Si estás dentro es que te lo has merecido, no hay nada que agotar. Pero bueno, para mí es sorpresa, sí. Sí, y otra de ellas es que el campeón europeo aquí en Belgrado del trampolín de un metro, André Resutec, se ha quedado fuera también, justo por detrás de Juanpa. Sí, ha sido una mañana con sobresaltos, la verdad. Incluso ha habido algún saltito nulo también. Sí, bueno, a lo mejor se ha relajado porque venía ya de ganar el oro. La verdad es que he visto no todos los saltos de él, algunos, y no ha estado muy fino. Sí, alguna sorpresita ahí. Isaac Borsley en el noruego. Salto adentro. Esta entrada ahí que no termina de encajar el cuerpo y de sujetar. No es un mal salto, pero rodadito. En este nivel tienes que limpiar abajo, ahí lo vemos, golpea el culo. Perdón, la cadera, pasado así. Bueno, abrazo del culo. Hay que estirar, hay que buscar el agua un poquito hacia adelante. Si viene la rotación por ahí, párala, levantando un pelín en la cara. Justito. 54 puntos han considerado los jueces que valía ese salto de Isaac Borsley. Vamos con Alexandru Abassiloé. El rumano, doble mortal y medio adentro. Bueno, un salto que estamos viendo desde el principio. La mayoría la han puesto en esta primera ronda. Sí, bueno, hay que empezar con un saltito fácil relativamente, o a mí me gusta, y yo la mayoría también, aunque hay excepciones. Bien, arriba. Bien, ahora me separo un poquito, hago el gesto como de separarme después de ver a ayer a Emilia en este mismo salto. Bueno, no hay que relajarse aquí tampoco, ojo, que hay que separarse un poquito. Bien. Bien, un salto, ahí se escucha un 7. Un pelín de rotación le falta para mí, hay que sacar un poquito más arriba la cadera. Un salto de 7, 6 y medio sobre todo. Total de 58, 6 para el rumano. Y vamos con Leon Baker, un saltador de la escuela británica que aún no habíamos tenido oportunidad de ver en todas las finales que llevamos ya desde el pasado lunes. Y vamos con él, también el salto adentro. Sí, un saltador que también le conozco de su etapa junior, que es jovencito también, es de 18, 19, 20. 19, debuta en un europeo absoluto. Sí, pero bueno, escuela británica, fortísimo. ¡Uh, qué buen salto! Mira, marcando distancias, ¿eh? Sí, un saltador muy potente también de un metro, realiza este salto, por ejemplo, adentro en carpa. En carpa tiene, es muy potente el salto, sí. Y luego elegante, viene en la carpa y abajo. Esta es la rotación que te hablaba, la rotación extra, que te permite colocar la cadera, alargar un poquito, ya no son siete, ya son ocho. Ahí está. 69 puntos para Leon Baker. Ahí vemos a la entrenadora, la jefe del equipo británico también. Muchas mujeres entrenadoras, además, en este deporte. Bienvenido, a mi opinión, para mí. A mí me gusta. El sueco, Elias Petersen. El mismo salto. La pareja de saltos sincronizados de Emilia, que ayer estaba viendo también la competición. Sí, lo veíamos preocupadísimo en las gradas, hasta que supo que estaba bien. Bien, buen salto, sí. Buen salto, buena extensión. No ha sido tan alto, tan elegante como el británico, pero bien, va a cosechar buenos puntos, sí. 7, 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 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Desde el trampolín de tres metros. Y vamos con Kasper Lesiak, quizá el hombre más triste de la última jornada, se quedó a las puertas del podio en el trampolín de un metro, fallando el último salto. Se quedó cuarto Sí, con la buena competición que hizo Bueno, aquí tiene la oportunidad de De sacarse la espinita Muy bien Buen salto arriba y buena entrada abajo Si quieres algún ocho Tienes que limpiar abajo, sí o sí Ahí está Junto al alemán Alexander Lube Pues con 27 años Kasper Lesiak Es el deportista más Veterano de todos Vamos con Matthew Dixon Tuvo muchos problemas No lo vimos del todo fino al británico En la final del trampolín De un metro, vamos a ver si tiene aquí La oportunidad de resarcirse De salir con un mejor sabor de boca Este va a cambiar Lo que se viene haciendo en esta Primera ronda Tres con cuatro de dificultad Doble mortal y media adelante Con dos tirabuzón escarpado Muy bien cogida la tabla Muy buen salto Qué pena no haber sido la entrada más limpia Pero Muy buen salto Si esta mañana tampoco No está muy fino en todo el campeonato Un metro también Entró primero en la preliminar Pero luego en la final no estuvo No estuvo fino Y esta mañana también le ha costado un poquito También es cierto que No es el momento de estar fino en la mañana Es ahora cuando tienes que estar Si pasas para la final Dando un poquito y reservando Está bien también Pero bueno Ha empezado bien la final Ojo Ha sumado 76 con 50 Y aquí hablábamos de otro veterano Como es el alemán Alexander Lube Tres con cero de nivel de dificultad Para esta primera ronda Para él Doble mortal y medio Atrás Posición carpada Consiguió la cuarta mejor nota En la preliminar Si saltos atrás inversos Aquí se va a decidir parte de la final Venía bien hasta que Tiró un poquito para buscar agua Ahí veíamos a Max Sí, ahí va a Max Le decía que venía bien el salto Hasta que Fue a buscar el agua Ahí vemos como buscó agua Y las piernas golpearon al final Hay que mantener un poquito La tensión ahí del cuerpo Ahí le está diciendo Venía abajo Se te fue Pero bueno Bien, bien, bien Buena manera Hay que empezar La final por algún lado No está mal Aquí llega uno de los favoritos Desde luego al podio Mateo Santoro El italiano Que se nos está haciendo mayor Triple mortal y medio Adelante Posición carpada 3 con 1 Para el transalpino Vamos a ver ya La altura en el presalto Wow Altísimo Wow Qué saltazo Es que se ha ido a la copa del árbol Espectacular Sí, sí, sí Espectacular Vamos a su entrenadora A veces si estuviera la referencia De la plataforma Pasa a la plataforma De los 5 metros Nueves Muy bien Merecido para mí Sí Es buena manera de empezar Un salto de altura El que ha conseguido Mateo Santoro Con esos nueves Y ochos y medios 83 con 70 Magnífico el trabajo En este primer salto De Mateo Santoro Y aquí viene Agus Uno de tus favoritos Por su elegancia Jules Bouyer El francés Sí Para mí Bonito duelo Entre Mateo y Jules Vamos a ver Distintas técnicas Los dos Muy elegantes Los dos potentísimos Vamos a ver lo que sube también Jules Ahora Este salto Lo va a realizar parado Pero con salida también Veréis como sube muchísimo ¡Uf! ¡Oh! Empieza fuerte también El saltador galo Con ese 3 con 4 De nivel de dificultad Con ese triple Mortal y medio adentro Y girando ahí Como si no hubiera un mañana Buenísimo el salto Bien abajo La entrada elegante Ahí está ¡Wow! También ochos y medios Un siete y medio 79 con 90 Rozando también Los 80 puntos Y el mejor de esta mañana De la preliminar Es este hombre O fue este hombre Wendelvis Los dos franceses Por tanto Cómo se nota Que están los Juegos Olímpicos En París A la vuelta de la esquina En apenas 4 o 5 semanas Y los dos Fueron los mejores Esta mañana Va a empezar Con un doble mortal Y medio atrás Posición carpada Wendelvis Sí, a mí me sorprendió Que ganara Jules Pero está aquí Por méritos propios Así que A ver si tiene Golpeadito Un poquito abajo No venía mal Pero este Estas piernas golpeando A este nivel Ya te van a penalizar Sí Ahora escucho Con 6 Ha quedado justito En esta ocasión Wendelvis En décimo lugar 54 puntos Para él Ya se ha acabado Esta primera ronda De las 6 En total Que vamos a ver En esta gran final Siempre espectacular La final Masculina Desde el trampolín De 3 metros Con un Mateo Santoro Espectacular 83,70 Seguido de Jules Buyer Con 7,9,9,0 Y Matthew Dixon Se ha quedado En la tercera plaza Con 76,50 Sí, para mí Más o menos El orden natural Puede haber Pequenas variaciones Pero sí Para mí Mateo Los favoritos Han cumplido En esta primera ronda Sí Matthew Dixon También Para mí De que estar arriba Leon Baker Yo el otro británico Tengo bastante fe en él Vamos a ver Como solvente esta final Y luego el polaco Que está bastante sólido Pena Lo que has comentado En la final En un metro Que falla el último salto Pero La verdad es que está Muy elegante Muy Muy fuerte Muy bien Buena condición física Fino Schaller Triple y medio Adelante Carpado Altísimo Altísimo también Buen salto Buen salto Teniendo en cuenta Que el último Que hemos visto Ha sido el de Mateo Santo De nueves No está mejor Quizás se le penalice Un poquito Saltar después De uno muy bueno No te ayuda O lo haces mejor Todavía que es difícil O La comparación Si sales perdiendo Y la comparación Te va a restar un poquitito No era un mal salto Pero bueno De siete Siete y medio Sesenta y cinco con diez Para Schaller En esta ocasión Y vamos con Onikashvili Tres con uno Dificultad El mismo salto Que el austriaco Bien Buena velocidad Buen salto Mira Buen salto Me gusta la parábola Iba bastante Bien carpado En el aire Bonito Y buena entrada También abajo Un poquito los hombros Ahí Pero No ha sido mal salto No ha sido mal salto Sesenta y tres Con cincuenta y cinco Para el georgiano Se coloca segundo Por detrás de Schaller Y el mismo salto Lo veremos también A continuación Esta vez protagonizado Por el noruego Isaac Boslien Sí Estas dos primeras rondas Vemos muchos adelantes Muchos adentros Rotaciones Adelantes Fáciles Entre comillas Más controladas A partir de la Oh qué buena Buen salto Buen salto Qué pena Se has tirado bien Me ha gustado Un pelín cortito Está por ver si le van a penalizar o no Pero se ha apretado A mí me gusta eso Ahí yo Precio un poquito de actitud Ahí decir Seis y medio Se la penaliza un pelín El siete se lo da Un poquito cortito al final Sí Pero bueno Sin salpicar Por tres milímetros No se pone vertical del todo Sí 63 con 55 Para el noruego Noruega que tiene ya Una medalla de plata En estos europeos El de Hele Tutsen Desde el trampolín femenino Individual en tres metros Saltador Romano Que le ha saltado todo De momento Arriba me ha gustado muchísimo Tenía más ritmo Más cadera La carpa era bonita Ahí abajo No ha pillado esta entrada limpia Y creo que Va a tener seis Sí Ahí estamos Escuchando Me ha gustado arriba Está agachado pero bastante bien Y ahí Tiene que haber parado un poquito más Pero brazos en cruz Esa rotación Tan solo un siete De uno de los jueces Ya saben que las dos Mejores notas se eliminan Y también las dos peores Y lo que queda De anotación de notas Se multiplica Por el coeficiente De dificultad Leon Baker El británico Parte desde la quinta plaza Después de su primer salto También va a efectuar Ese triple mortal y medio Adelante Posición carpada Este salto lo hace En un metro Este mismo O sea que Fija Vaya Saltazo Se puede calcular En un metro También lo hace Pero se puede calcular Fíjate Hace uno Dos Tres Y ahora pasa por el trampolín De tres metros O sea que Rézalo un poquito Ahí vemos como No abriría ahí Obviamente Se esperaría Para abrir abajo del todo Pero sí Un saltador Aparte potente Gira rapidísimo Rapidísimo Tiene una carpa Es bajito Es un saltador Menudito Gira muy rápido Y luego tiene Esta entrada elegante Sí para mí Ya te digo Es un aspirante También Habrá que ver Qué tal Atrás inverso Que ya sabemos Que ahí es donde Se decide todo Y a partir de la ronda Que viene Ya lo vamos a ver Pues ha hecho dos buenos saltos Y no está acusando Para nada Ser debutante En un europeo absoluto Bien Qué bonito Peterson El sueco Sí Un salto fácil Parar con un tirabuzón Luego con dos Se complica la cosa Pero con uno Si ha salido suave Sabe que lo tiene por la mano Sobre todo la entrada Entrada buenísima Ocho Ahí estás Aquí ya sumas Aquí ya te subes A 70 puntos Sí Muy bien 72 puntos Como decías Agus 135 puntos Justo por detrás Del primer clasificado Ahora mismo Que es Leon Baker Casper Lesiak Triple y medio Adelante Carpado Sí Con la salida clásica Esta Ahí vemos Que no pegó Un salto Da el paso Uh Buen salto También Se consigue menos altura Con esa Desde luego Entrada Sí, ¿verdad? Con esa salida Sí, desde luego Sí, desde luego Tienes que Bueno, en su caso Tiene una carpa muy bonita Una entrada muy bonita Lo suple un poquito Al juez le afecta Y no Sí, por la parábola Y es más alto Pero bueno Tiene en cuenta Que es esa salida Y no pasa nada Pero luego Claro A la hora de realizar Este salto Es relativamente asequible Pero si tienes que realizar Un cuadruple y medio Menos altura Menos espacio Para hacerlo Te dificulta las cosas Sí Es como partir Con una desventaja Un poquito De hecho Y cambiarlo Debe ser difícil Entonces Si no lo cambia Bueno, habrá Sí Habrá algún gesto técnico O no le gusta O Bueno Al principio Había un poquito Más de discordia Por mantener El Los más puritanos ¿No? Por mantener La salida clásica Pero ya se ha visto Que no, ¿no? Que es un cambio Sustancial Si no estás perdiendo Ya partes Con un handicap Con menos altura Con menos potencia No estás en igualdad De condiciones Buen salto Buen salto Para Matthew Dickson Un atrás Recordemos Esto solo es complicado A mí me gusta mucho El trabajo Dentro del agua Para no Para no salpicar Y es muy importante Aquí a veces se ve mucho Y es Es fantástico Sí Es difícil que es Sí Y es muy importante Porque es lo que te va A limpiar la entrada Y te va a permitir Pasar el cuerpo Por el agujero Que has abierto Tú con las manos Para pasar O no Sí Hay mucho Hay mucho detrás Ahí No se ve Bien A mí no me gusta mucho La posición en carpa Yo soy Puritanos en el sentido A mí me gusta la carpa Con el pecho pegado Y la cara alta Y ahí tiene la cara bajita Encorvada un poquito La espalda Bueno, detalles A lo mejor no Pero ahí lo vamos a ver Encorvada la espalda A mí me gusta La espalda más estirada La cara más alta Un poquito más pegado Sí Todo suma Recordemos que Este es un deporte estético También 65-10 Para el alemán Lube Vamos a ver Con qué nos sorprende Mateo Santoro Parte desde la primera plaza Con un estupendo Primer salto Y ahora un Salto de nivel De dificultad De 3,4 Doble mortal Y medio adelante Con dos tirabuzones Y además Todo eso carpado Sí Nosotros adelante Tiene esta salida Potentísima Muy bien ¡Wow! Saltazo otra vez ¡Modre mía! ¡Wow! Espectacular Qué legante Cómo mantiene la cara La serie de arriba El otro día Lo comentaba De verlo Con saltar Con 14-15 añitos Con el cuerpecito De un chavalín Y se nos ha hecho mayor Con 17 solo Exacto Que ni siquiera ha llegado A la mayoría Pero fíjate Cómo ha crecido Y ahí Esa espectacularidad En sus saltos Mateo Santoro Que sigue manteniendo La primera plaza Por el momento Vamos a ver Jules Buyer Con el mismo salto Otro jovencito De 19 Se le ha quedado cortito Se le ha quedado cortito Sí señor Y por ese rebote Que hemos escuchado Ahí Ahora lo vamos a ver Aquí también Cómo ha cogido La tabla Subiendo Ha sonado Ha sonado Cuando suena el golpe Ya lo hablamos el otro día Cuando suena ese golpe No te da toda la flexibilidad Que tiene el trampolín Lo ha limpiado Ha estado listo Se ve que iba corto Bueno Bueno Tiene herramientas Para remontarlo Pero aquí ya Ha cedido terreno Ha cedido terreno Ha cedido terreno Respecto a Mateo Santoro Que sigue sin fallar Fíjate 170 con 4 El italiano 146 con 2 Buyer Y no ha sido un mal salto Pero se ha quedado corto En la entrada Wendalvis También con el salto De 3 con 4 De dificultad Sí también Mateo ha empezado Con sus saltos Más Más controlados Los que lleva con salida adelante Buen salto Sí Buena entrada Un poquito adelante Un poquito Partido abajo Para mí ha sido más limpio El de Mateo Santoro El italiano Pero buen salto Pero buen salto Desde luego Sí Va a sumar aquí Estamos escuchando ya los 8 Parecido que cruzaba las piernas En una casa Ahí Sí Un poquito Sí Lo ha recuperado inmediatamente Para hacer una buena entrada En el agua 81 con 60 Multiplicada por ese 3 con 4 Además con muy buenas notas 7 y medios Y todo lo demás 8 Para Viz que se coloca ahora Una buena posición Mateo Santoro Primero Buyer Segundo Kasper Lesi Aquel polaco En la tercera posición Seguido de Matthew Ditson Ahí tenemos a Wendal Viz ya en la sexta plaza Pero todo muy apretado Excepto Santoro Que ya se ha ido a los 170 puntos Todos los demás de 146 hacia abajo Sí A ver Mateo Tiene ya ese colchoncito Esta mañana en el inverso Ha tenido problemas También en el atrás O sea que Lleva una buena ventaja Pero falta todavía mucho Muchísimo Por competir aquí Y luego Wendal Sí Muy buen salto Pena que ha empezado con este atrás Que ya tiene poco coeficiente 3-0 Y encima ha fallado Bueno si sigue saltando así Sí que puede recuperar Aquí hay que contar también Con que en algún momento Alguien fallará algo Si el fallo son 4 o 6 Lo veremos Pero todo de 8 Generalmente no pasa Así que Hay que estar Cuando surja la oportunidad Hay que estar preparado Comienza la tercera ronda ya Con Schaller El austriaco Con ese doble Mortal y medio atrás Carpado Sí Un poquito separado Sobre toda esta entrada Dura con hombros Que salpica y golpea Ya en esta ronda Vamos a empezar a ver Atrases inversos Muchos Bien Ya se ponen las cosas interesantes Entramos en faena 61,50 para Schaller En este tercer salto Llegamos con el Kasvili Que ha empezado muy bien La final El Georgiano Ahí lo tenemos ya preparado 3-0 de nivel de dificultad Doble mortal y medio adelante Con un tirabuzón En posición carpada Sí El primer salto Un poco más inscrito Pero el segundo La verdad es que ha hecho Muy buen salto Vamos a ver Este es un salto fácil Dormir adelante Con un tirabuzón Bien Parecía que se le pasaba La entrada El salto Y sin embargo Lo ha hecho Lo ha limpiado No ha sido una entrada sucia Se le estaba pasando Ha engañado Un poquitito ahí Está adelante Piernas dobladitas Un poco Y ahí se le iba Pero lo ha sujetado No está mal Pero bueno Sí Justo para mis seis Es la verdad Es lo que valía Incluso un siete Le han dado Uno de los jueces Con un total de 57 Y ha preparado Borslien Para hacer su Tercer salto El doble y medio Atrás carpado Otro atrás Un hombre que acabó Noveno En la final De un metro La siguiente evolución De este salto Es el triple y medio atrás Pero creo que No lo vamos a ver En esta final Uf, justito Ya cuando ha salido No ha terminado el impulso En la tabla La carpa iba muy abierta Y lo ves Nah No tenía nada No tenía nada Ha salido Vendido ya Lo repiten Otro Este es el georciano Sí Se ha tofallado Sí, pero la entrada De Borslien No ha sido nada buena 42 puntos para él Cuatro, cuatro y medio Si algún cinco Se ha escapado también Por parte de alguno De los jueces Y turno para Abasilio A El rumano Doble mortal y medio Inverso Posición carpada Aquí aparece ya Un inverso En esta ronda Vamos a ver unos cuantos Bien En el sitio altísimo Para Uy, qué pena Qué buen salto era Qué buen salto Una vez más Era Sí Altísimo Me encanta Muy bueno Ha mirado Y se te va al final Buena carpa Mirando Con tiempo La verdad es que no lo ha hecho mal O sea, no se ha equivocado ahí No Se ha equivocado Buscar el agua Buscar el agua demasiado atrás Partido No pierdas la tensión En el cuerpo Que luego no la recuperas Una apuntación más humilde Más justita Para el saltador rumano Se coloca por detrás De Schaller Vamos con Leon Baker Triple mortal y medio Hacia adentro Posición encogida 3 con 4 De nivel de dificultad Aquí en esta tercera ronda Ya empezaremos a ver Saltos de 3 con 5 Sí Atrases inversos Él ha elegido adentro Para esta Pero luego se tendrá que enfrentar Un poquito atrás Bien Buen salto Sí La parábola no es la mejor Se ha separado demasiado Pero bueno Gira rápido Entrada limpia 70 largo seguro Pues no lo conocía Leon Baker Tú lo tienes todo más controlado Y me está gustando Es que es de buen ver Es fácil de mirar Es elegante Las posiciones en el aire Está bien Está fuerte también Medallista de bronce En los campeonatos del mundo junior En el 3 metros sincronizado Sí Estamos allí en Montreal Sí A mí Hace tiempo ya que le vi Lo conozco Y a mí es un salto Que me gusta Pues me lo anoto Para futuras transmisiones Escuela británica No fallan Buen trabajo Pues me ha gustado Se le ha ido un poquito abajo ¿Verdad? Con los pies Golpeó Sí Pero es que si no Se quedaba muy corto Si no daba ese espaldarazo final Sí Sí Lo ha limpiado Para que tantos Yo prefiero más vertical Y más controlado Que ahí tienes que jugar Con muchas variables Y te puede salir mal No era mal salto Pero Sales tirando Luego hables pronto Tienes que tirar Y eso generalmente No acaba bien 55 con 50 Vamos con Lesiak Triple y medio Hacia adentro Encogido 3 con 4 De nivel de dificultad Para él Es el nivel de dificultad Más alto Que va a presentar Que va a presentar En la serie Y de momento Lleva una final Bastante buena Qué bien Qué rápido Se te quedó abajo Se ha confiado un poquito Venía bien 1, 2, 3 Tiene que tirar arriba Las piernas directo Busca el agua abajo Ha buscado el agua Un poquito ahí adelante Ha levantado la cara Incluso ahí mirado Y ha dicho No era aquí Demasiado tarde Para corregir Un fallito 4 y medio 5 para él 51 puntos El salto Levemente fallado No brillante De Lesiak No le permite Sobrepasar Los 200 puntos Todavía 194 con 30 Y turno para Matthew Dixon El británico Triple y medio Inverso Posición encogida 3,5 De dificultad Sí Este es el primero De los triples Inverso Que vamos a ver Vamos a ver Tres seguidos Los dos siguientes También lo van a hacer O sea que podemos comparar Bien altísimo Uy qué bien para Uy Se le quedó corto Un poco Mírale Ay Ha hecho el mismo Ay que tú Sí Lo tenía todo arriba Y se precipitó Un poquito La apertura Ahí venía bien Bien Ese talón Un poquito más pegado Al Los glúteos Le vendría mejor Haber ayudado Pero sí Ahí está Dale Un poquito de cadera Y no te confíes Lástima 47 con 25 Para Dixon Un hombre que empezó En esto de los saltos Desde la plataforma De 10 metros Tuvo muchísimas Lesiones Muchas operaciones Y decidió bajar Supongo que Por eso sería bajar A los 3 metros Un poquito más seguro Uh altísimo Uh mucho mejor Madre mía Sí Buen salto este Buen salto Más justito La tiró arriba Directamente No se ha complicado Antes el británico La tiró un poquito Ahí en diagonal Para buscar la entrada No la ha entrado Él lo ha tirado arriba Al cielo directamente Ha dicho yo Me va a complicar Busco si me entra Me entra Le entró Muy bien Pues 78 con 75 Para este salto De Alexander Luve Que le permite subir Ahí lo está haciendo El gesto He dicho Ahí va por aquí He dicho No, no Yo tiro para arriba Déjate complicaciones Pues también Ese triple Immortal y medio inverso Encogido con 3,5 De dificultad Para Mateo Santoro Desde el primer salto Está en la primera posición Altísimo el presalto Qué bien va Uy, uuuh Guau Qué saltazo Buf Ojo, eh Ahora sí que Ahora sí que Se ha puesto serio Qué bueno Es que se da la luna Con esa altura Lo ha conseguido Como tira las piernas Convencido De lo que está haciendo Ahí voy Guau Y se la ha pasado un pelín, eh Y ha abierto un poquito Los piececillos Sí, se le ha pasado un pelín De ahí los 7,5 Pero Espectacular Espectacular Guau Está encendido Sí, está encendido 78,75 Sí, se le ha puesto Difícil a Jules Que además viene con un salto De 3-0 ahora Luego lo tendrá que hacer Mateo Este salto al atrás Pero No va a poder recuperar Nada ahora Jules Tiene que hacerlo muy bien Para no perder Por lo menos no perder Bien Uy Guau Qué saltazo también Sí Ojo Ojo Sí, sí, sí Muy bien Volando ahí Mira que es difícil Meter una atrás Tiene inverso así Y los dos Han sacado Lo mejor que tienen Para limpiarlo abajo Guau Pues qué bonita Pues qué bonita Se está poniendo la final 72 puntos Para Jules Buyer El francés Y su compatriota Wendell Bist Que parte desde la Sexta plaza Con la sexta Mejor puntuación En este Ecuador Ya de la final Cierra esta tercera ronda Con el doble mortal y medio Inverso 3-0 dificultad Sí No tiene el triple Inverso Me sorprende Porque luego tiene Salto de 3-5 Y el 4-1 adelante O sea que Quizás está en proceso Lo tiene que hacer bien Si no quiere perder comba Un poquito atrás Sepárate bien Bien Buen salto Buena entrada Me parecía un poquito Lentito y justito Sí Yo lo he visto Con muchas dudas Ahí tomando Respirando hondo Antes de empezar Ahí a caminar Por el trampolín Quizás no las tenía Todas consigo En este salto Y iba lentito Ahí no estaba Pero como ha limpiado Con los brazos ahí Y ha engañado Ha dicho Espera que lo meto abajo Y lo ha metido Muy bien Pues sí Sí nos ha engañado A todos Incluso con esas dudas 8-7 y medio Para él Y Wendall Bies Que sigue aumentando Ahí Su carrera Hacia el podio Esta vez se queda En cuarto lugar 206 con 10 Y la primera plaza Es para Mateo Santoro Todavía no le ha tosido Nadie ahí a la nuca Porque lo está haciendo De una manera brutal Sin fallos Jules Buller Que sigue en la lucha También con Santoro En la segunda plaza Y Leon Baker El más jovencito De los británicos Está en puestos de podio También en la tercera plaza Sí 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 porque luego Matthew Dixon Ha fallado ahí Se ha descolgado Sí Un poquitito No muy lejos Tampoco Pero bueno Es que Mateo está Está desatado De momento Intratable Vamos por el Ecuador De la competición O sea que todavía Hay posibilidades De darle caza Pero Sí Jules le sigue A duras penas Ha tenido ese fallito También Veremos si Es un fallo Que no puede remontar Empezamos Con la cuarta Rotación De seis en total Shader Doble y medio inverso Altísimo Buelo Buen salto Qué pena abajo Ay esta entrada Pero sube muchísimo Me parece súper alto El salto Buen ritmo de trampolín Wow Que pueden subir Hasta los cinco metros Más Más Sí Más Mira mira Esta es la de cinco Claro claro Esta plataforma es la de cinco Correcto A veces depende que es alto A lo mejor una carpa Tirando piernas Están cerquita De la plataforma De siete y medio O sea que Sí Botando pueden subir Cuatro metros El uno Setenta que tienen Más Dos veces y media Su cuerpo Sí Sí Este salto Por ejemplo Estaba bastante alto Sí que al final es eso No son tres metros La entrada Desde donde entras Entras desde siete O sea que los golpes No son tres Son siete Cuando Si fallas El golpe está ahí Esto le ha costado Un poquito más Sí Ya ha salido buscando La rotación Con la cabeza atrás Ya vemos la carpa Que no La encuentra Luego está arreglado Abajo Bueno Ay las piernas dobladas Ya lo he hecho antes En el otro Aquí ya también Listo Esa Elegancia Elegancia Es lo que he hecho de menos En este saltador Tiene la dificultad No tiene mala entrada Pero las rodillas dobladas Uh Otro triple inverso Tres con cinco Sí Y mira que le he visto Saltitos ya justos Uf Ojo Y te quedas un poco atrás Sácate Bien Oh pues mira Al final se pasó No venía mal Yo creo que ha dudado También Me ha dado la impresión Que se ha quedado un poquito Dentro del trampolín Cuando te quedas dentro Y te tienes que separar Sabes que Vas a penalizar de altura Y puede ser que penalices De rotación también Así que sales tirando Con todo Y cuando vas quedando Por el aire Dices por si acaso Voy a tirar Cuando me refiero a tirar Es buscar el agua Violentamente para atrás Y a veces es demasiado violento Y te pasas Es un salto de cuatros Esta vez para el Noruego Para Isaac Boslien Alexandru Abasiloae El rumano Se deja para esta Cuarta ronda El salto atrás Doble mortal Y media atrás Posición carpada Sí El inverso me ha gustado bastante Un poquito la entrada Pero me gusta la carpa en el aire Bien Buen salto Qué pena Que salpique así A este nivel ya Si quieres los ochos Tienes que limpiar hasta la entrada Pero me ha gustado Me ha gustado el aire Siete Ah mira Uno ahí Único Estoy muy contento Bueno Esperaba un poquito más No ha sido mal salto Pero diferencias hay Entre algunos jueces Cincos y medios Incluso algún siete Para el rumano Vamos con León Baker Ahí va León Sí De momento muy buena Competición Doble y media atrás Sí Sí Esta mañana fue El salto más flojito que tuvo Veamos Que no pierda Comba Está haciendo muy bien Arriba Tranquilo Un poquito atrás Sujeta No, no, no Si no parecen muy decepcionados Me parece que Sabían que esto podía correr Que podía pasar Ya en la preliminar Lo ha sacado así igual Cuatro y medio O cinco O sea Muy separado Muy para atrás Tirado No mira al agua O sea Sabía que no tenía nada que hacer Ahí está la entrenadora Bueno El equipo británico Basta comentarlo Para nosotros O para mí en concreto Ahora Desde un punto de vista personal Son referencia Cómo trabajan Técnicamente También en borde de piscina El mensaje Cómo lo dan Lo que transmiten Y son de mensajes cortos En competición Mensajes cortos Nunca he visto Una mala palabra Una mala cara Una voz Uy Separado Bueno Lo has arreglado Casi siempre con una sonrisa Un mensaje rápido Escueto Y seguimos al siguiente salto Y ya está Sí Pero Sí Hay veces que ves a entrenadores Más frustrados Incluso Con ánimo De confrontar un poquito Con el saltador Cuando he cometido un fallo Y no La escuela británica Esto lo tiene muy marcado En todos los entrenadores Que veo En los entrenadores jóvenes También Emergentes también Mensajes cueto Buena cara Buenas palabras Y fallos o no Y a lo siguiente Me gusta eso Es un buen ambiente De trabajo Desde luego Sí Desde luego Y Y se muestra Cómo se convive con el fallo Que al final Esto es El pan nuestro cada día Uf Uf Qué bien ahora Aresia Sí En el doble mortal Y medio atrás Qué gigante Ya fue ayer Elegante en un metro Qué buena entrada Muy bien Viendo prostito Mirando Marcando Muy bien Salto de siete y medio Ocho Setenta con cincuenta En este Gran salto Ahora para Kasper Lesiak Han hecho Las manos Con sus entrenadores Y se coloca Primero Por delante De Baker En esta ocasión Dixon Triple Medio Adelante Posición Carpada Sí Con el fallito Que ha tenido En la anterior ronda En el inverso Bueno Tiene un salto fácil Este triple de adelante Para rehacerse Tiene que limpiar Abajo la entrada Buena parábola Limpia Bien Buen salto Sí Bien Bien Triple de adelante Posición Es el salto Que para todos Los atajeros Que están ahí Es el más fácil El más cómodo Reducción Adelante Reducción Natural Qué buen salto Sí Pues no taza Con un nueve Como señala Agustín Sánchez Setenta y siete Con cincuenta Para Dixon Queda un buen Espaldarazo Ahora en la Clasificación Se coloca Primero Dos sesenta y cinco Puntos Con setenta y cinco En esta cuarta ronda Para el británico Y Alexander Lube Que viene de un Gran último salto En la anterior ronda Vamos a ver ahora Con el doble Mortal y medio Adentro Posición carpada Sí 3.0 Dificulta Tienes que hacerlo Muy bien No Cortito Es genial Ahí La primera palmada No ha sido para Para aplaudir Sino para soltar Frustración Sí 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 Se quedó coltito Esa cara ahí Se ve que no tenía Rotación suficiente Ahí tiene la cara Sí Un salto de 3.0 No No esperas este fallo No esperas este fallo Este queda Cara de sorpresa Pues el que no ha fallado Por ahora Es Mateo Santoro Salto Fácil para él 3.0 De dificultad Doble mortal y medio Hacia adentro Posición carpada Para Mateo Sí Un salto fácil Bien Buen salto también Buen salto también Asegurar Un poquito desplazado Por poner peros Un poquito desplazado Atrás La entrada Muy injustita Pero nada Ya está en el ojo De los jueces también Ya saben que está Con el feeling Que está fino Ahí el hombre estaba Durito en la entrada No ha terminado Perfecta La La Verticalidad Sí Ahí está Sigue sumando Por más allá De los 70 puntos 72 puntos Le sigue a la zaga Jules Gouillet Vamos a ver 3.5 Atención de dificultad Ahora Para el francés Mortal y medio Inverso Con 3 tirabuzones Y medio Sí Un salto que suele hacer Altísimo y elegante Un momento para recuperar Buen salto Qué bonito Aquí le va a restar Un poquito Sí Aquí le va a restar Un poquito A Mateo Ahí están Ahí están Qué bien Qué bien No terminó abajo Qué difícil salir De esos tirabuzones Con esa Inercia que lleva Ahí se le ve un poquito La cadera Sí, correcto Ahí la cadera No termina de pararlo Del todo De ahí Que haya 6,5 Un poquitito No terminó de parar La cadera Se le vio ahí Sigue quedando por debajo Por debajo De Santoro Rebasado los 300 puntos Todavía como el italiano Buyer 2,89,95 Tendrá que esperar Ya la quinta ronda Para hacerlo Pero bueno Sigue Sigue ahí a la estela Del italiano Importante no perderla Sí Mismo salto Del De Bish Sí Compatriota Vamos a ver Bien, altísimo Un poquito separado Pero Bien, buen salto Ahí sí que ha terminado Mejor el tirabuzón La entrada se le ha pasado Un poquitito Pero el tirabuzón Ha terminado bien Sobrado Altísimo Uno, dos, tres y medio Elegante Sí, sí, sí Más, más, más Mejor Lo han puntuado Muchísimo mejor Que el de Buyer Sin ninguna duda Ocho 82,25 Vaya La remontada Que ha ido haciendo Poquito a poco Wendell Bish Para colocarse Ahí lo vemos En tercera posición En puestos de podio A nada A menos de A un poquito más De un punto De Jules Buyer Vaya lucha Entre los dos Franceses En carnizada Y Mateo Santoro Que siga lo suyo Él ya ha sobrepasado Esos 300 puntos 321 con 15 Matthew Dixon También con un último Buen salto En cuarta posición Seguido de Lesiak del polaco Y Leon Baker Sexto Pero Ahí separados Por muy poquitos puntos Así que todavía Quedan pues Dos rondas Las dos rondas finales Que empieza ya Con la quinta Para Nikolaj Schaller El austriaco Sí, quitando a Mateo Que no ha fallado Ningún salto todavía El resto Han fallado Alguno Y se van intercambiando Posiciones Está bonita la lucha Quitando el primero Que de momento Intratable Vamos a ver este Tilbury inverso Ojo, palabras mayores De momento En las salidas Adelante que ha hecho Está bastante alto Bien Buen ritmo Altísimo Uy, qué buen salto Sí No ha sido limpio Abajo del todo Pero muy buen salto Sí Desde luego Le va a Le va a subir Sí, sí Siete 70 más por arriba 73 Ahí está 73 con 50 Para Schaller Vamos con Onikasvili El georgiano Parte desde la Undécima plaza Desde la penúltima Por tanto En esta finalísima Masculina Desde el trampolín De tres metros Triple y medio Inverso Uf, apuesta por el inverso No llegas No, no Estaba claro Estaba claro No sabías Sí, sí, sí Ha pisado dentro Además O sea Ya sobre el papel No sé por qué Tiraba este salto Pero estaba clarísimo Que no iba a llegar Ya ha pisado dentro Se ha sacado Cabeza afuera Buscando No llega No está cerrado Abre ahí No es salto fallado Por poco Sí, nada No tenía nada que hacer Nada, nada Ya Ya desde que estás Subiendo el trampolín Creo que ya habías Perdido la batalla Se va abajo del todo Seguramente con este Salto el georgiano Para afrontar La última ronda Seguimos con esta Con esta quinta Sí Isard Borslien El noruego Doble y media Delante con dos tirabuzones Qué pena más Pero al ritmo no estaba mal Parecía elegante Falta un poquitito Ahí de Rotación Bien el tirabuzón Bien estirado Elegante Y abajo Se quedó cortito Coloca la cadera Al final Bueno, por eso es un 3-4 de dificultad No lo regalan 51 puntos para él Otros y medios Cincos para esta ocasión Se llevan las manos Ahí a la cara Un poco frustrado Con este último salto El saltador noruego El saltador noruego Le toca ahora A Basilo Ae Luchar con este Doble y media Delante Y un tirabuzón El mismo salto Con un tirabuzón Menos Ahí abre fácil Bien Buen salto Sí, en teoría A este nivel Un salto de 3-0 Debe ser un salto Para meter con buena ejecución 7-8 Este nivel ya No debería dar problema Su salto de 3-0 61,50 Para el rumano Leon Baker 3,5 de dificultad Incrementando ahí La intensidad de sus saltos Triple y medio Inverso Posición encogida Ahora le toca a él Vamos a ver Viene el fallo De la atrás Fueron un poquito Cuidado Bien Aguanta Tíralo Qué buen salto Qué buena entrada Con los dedos Hacía El entrador alemán Hacía el gesto Estaba con los dedos Fuera en la punta Del trampolín Cómo lo ha salvado Wow Madre mía Creíamos que iba a tener Dificultades Por esa salida Sí Y nada de eso Lo ha arreglado Es que gira rápido Sí, es que gira rápido Se cierra Y gira rápido Pum 84 Ahí le estaba comentando La entrenadora Pensábamos que iba a ser peor Leo Sí, sí Has apagado un buen incendio Ahí Tenía mala pinta El sueco Pettersen Doble y medio Delante Con dos tirabuzones Tres con cuatro De dificultad Sí, el que ha hecho Con un tirabuzón Lo ha hecho muy bonito La técnica la tiene A ver este con dos Bien Buena tabla Cogida Bien Uy, qué pena Partido un poquito Abajo esos hombros Ahí que no te permiten Limpiar Buen salto Pero no le da para ochos Ni mucho menos Por esa entrada Y A un 7 quizás Sí, a un 7 hemos oído En esa puntuación Cantada por speaker Y se queda provisionalmente En la cuarta posición 66 con 30 Tampoco sale muy contento De la piscina Después de Ese último salto En sueco Kasper Lesiak Parte desde la quinta Plaza Desde la quinta Mejor nota Doble y medio Inverso Carpado Uf, dentro Rebotando Cuidado Bien Bien salvado Qué tablas tiene este saltador Una mala salida Peso atrás Un poquito dentro Rebotando Lo saca Se separa bien Con cadera Y buena entrada Muy bien Cómo me gusta Estos saltadores Que se adaptan No solo salvan el salto Sino que encima Te lo meten abajo Suman puntos 66 Muy bien La segunda plaza Provisional Dixon Que busca meterse en el podio A ver si puede ser En esta quinta plaza En esta quinta ronda Triple mortal y medio Hacia adentro Posición encogida Sí Salto de 3-4 ya Subiendo la dificultad Arriesgando Vamos a ver No está teniendo Iba a decirle Su competición Su final Pero en verdad El campeonato entero Porque en un metro también Anduvo Se acabó Se acabó Sexto Flojo Sí Bien encima Bien Este salto Bien Bien Bueno Venga La vertical Bien trazada Ahí para entrar al agua Sí Muy bonito Esa línea Esa línea Es para puntuarla Sí Eso es Ocho Vale Que se separa un poquitito de la tabla No sube mucho Pero esa línea vertical Hay que premiarla Muy bien Muy bien Turno para el alemán Para ese salto de 3-4 Él será uno de los tres Que saltará un salto de 3-8 En la última ronda Él y los franceses Sí El famoso cuadruple y medio Lo han dejado todos para la última Bien 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 Interesante Porque ahí Mateo Va a hacer un 3-0 Fíjate Sí Lo mismo que le pasó en un metro No creo De momento lleva bastante ventaja Aunque es el mismo grupo El atrás Sí De momento lleva ventaja Estará interesante ver Esa lucha Mateo Santoro Vamos con Mateo Santoro Está comandando con mano de hierro absoluta Esta final Esta finalísima masculina Desde el trampolín de 3 metros 3-4 de nivel de dificultad Triple y medio Hacia adentro Sí Esta mañana Este salto Y en el siguiente En el último Fueron los suaves Un poquitito más Flojitos Pero bueno Está bastante encendido En este final Bien arriba No, no, no Ahí ha habido fallos Sí Salto fallado Fallado Además Vamos a ver De qué Pero vamos Menos de 5 Seguro Sí Sí, pero bueno Bueno Saltador en formación todavía 17 años Por mucho talento que tenga Y por muy bien que lo haga Tiene que aprender todavía Sí, sí Está bien 45,90 Está bien Está bien Es la oportunidad Para el Jus Luyer De sacar rédito De ese fallo De Santoro Ahora sí Ahora sí Ahora sí que tiene la oportunidad Va a enchufar una decimita más De nivel de dificultad 3,5 para él Sí Triple y medio inverso Si lo mete abajo Se vuelve a poner arriba Aquí bien separado Sujeta ahí Bien Muy bien Bien Sí, no ha sido la mejor entrada del mundo Pero si pasa de 7 para arriba Yo creo que pasa de Voy a llegar a 80 Sí, mira, 8 Sí Uy, uy, uy Llega a 80 8 Y es la oportunidad de oro Para ponerse en primera posición Ahí está Bueno, mira La ha remontado 22, 25 para el francés Que por primera vez Arrebata Esta primera posición Provisional en la clasificación A Mateo Santoro Que después de ese error Se queda un poquito atrás Ojo, cómo se aprieta todo Sí, sí, sí Muy bien Pero bueno, recordar A Mateo Santoro le pasó lo mismo En un metro Primero, dominando Y en la última ruta quedó segundo Pero bueno, recordar que es un saltador en formación Tiene 17 años todavía Está aprendiendo Y es muy bueno Tiene mucho talento Será una estrella Pero tiene que aprender todavía Y está bien Está bien que sea así Ay, se le ha rodado un poquitito Venía sumando Venía recuperando Y ahora Aquí no va No va a recuperar mucho Y cinco y medio Sí, no está mal arriba Y ahí Oh, se le rodó No, tenía tiempo de estirar Se ha sentido justito yo creo 61,20 para Wendel Biss Y ha sacado auténtico petróleo De ese fallo De Mateo Santoro Jules Buller Que se coloca Como ven ahí En la primera posición 3,72,20 Mateo Santoro Que se desplaza a la segunda plaza Por primera vez Antes del último salto de la última ronda Había dominado con mano de hierro Como decíamos Esta final Ahora está segundo Y cuidado porque ya hemos señalado Ahora los franceses Y también el alemán Van a hacer el salto De 3,8 Y Mateo se va a quedar con el 3,0 Salto atrás Y el británico También Que está cuarto Que también hace el cuadro Primero de adelante Ojo Ojo que Ahora sí que hay diferencia Porque Mateo hace el latrás Que tiene 3,0 Y el británico Los dos franceses Hacen el trimestre Que tiene 3,8 0,8 De diferencia De dificultad Es mucho En la alemana hace 3,5 Sí, es dicho En el que hace 3,8 Si lo metes abajo Bueno, bueno Está muy abierto Esto se la juega En toda la última Veremos, veremos Bueno, pedíamos una final Tan emocionante Como la masculina De un metro Y lo está haciendo Desde luego Y lo va a ser Sí, y lo va a ser Además Hasta el último salto Porque el último es El francés Con el cuadro Los dos últimos saltos De esta final Serán cuadroples y medio O sea que Hasta el último momento No sabremos nada Y vaya presión Para los saltadores también Ojo Por el que va subiendo Llegar Y por el que va bajando Ahora de repente No bajar más Por exceso O por defecto Pues empieza esta Última ronda Este último salto El sexto Y esta Entrada ahí vertical Un poquito partida Pero este saltador Me ha encantado Las salidas que tiene arriba Altísimo Todos los saltos Con salida Ha subido muchísimo Muy bien Luego Técnica un poquito El salto no está mal En el aire Pero en estas entradas Bueno, tiene mucho depurar Pero también Como dices tú Tiene mucho ganado Por esa altura que consigue Correcto Y desde ahí puede trabajar Desde un poquito más tranquilo En todos esos movimientos Que le faltan Correcto, sí Ya tienes ahí un plus De saber que la altura No te falta El ritmo lo tienes Mónicas Vili Intentando salir De la última posición Doble y medio Adelante Con dos tirabuzones Sí, tuvo Uy, se te fue a probar Sí Ya en el último salto Ha sido un fallo catastrófico Ya se ha dibujado mucho Su final Sí, yo creo que ya Ha estado afuera Un poquitito Uf Se ha agarrado las manos Se mete para abajo Otra vez estas piernas dobladas Las he visto En toda la serie Que ha hecho en Carpa Bueno Un poquito un barren ahí 44 con 20 Para Tornike Onikas Vili Creo que su éxito Ya ha sido estar en la final Estar en la final Exacto El Saturno luego Que está tirando Una serie dificilísima Ahora va a terminar Con este triple de adentro 3-4 Con triple inverso Bueno Ha apostado por la dificultad No le está saliendo muy bien Pero bueno Los saltos los tiene Dificultad ya no tendrá que subir más Ahora tiene que Afinar lo que tiene A ver este salto Cómo termina Bueno He hecho ese gesto Porque cuando ha ido a saltar Han movido un poquito los pies Para atrás Si ya están apoyados En el último tercio del pie Lo ha movido así Que ya se queda En el último cuarto En el último quinto Y me da miedo Hay veces que estás tan Preparado para Para empujar Para salir para adentro Que no te das cuenta Y te resbalas A veces Pasan categorías más inferiores Pero bueno Cuando veo esos movimientos Se me viene un poquito El susto encima Pues no ha acabado contento Tampoco en este último salto El noruego Hay con unas anotaciones Unos puntos bastante sencillos Bastante humildes Avísalo ahí Ese ruidito Oh No, lo ha limpiado abajo Muy bien Ese ruido De que machacará el trampolín Que Uy, estaba en la puntita Uf, en la punta, eh A punto de ser despedido Pero vamos Y mira Ha hecho una buena entrada Y no se ha agarrado las manos No es muy normal eso Las ha juntado ahí Uy, es verdad Sí Casi, casi Pero no Aún así Le ha dado tiempo A apartar el agua Para pasar Bien, buena actitud Va a fallar Va a fallar Ya veremos Bien arriba Un dos Para abajo Y se te ha rodado abajo Se la ha pasado, eh Va a sumar Va a sumar Porque es un 3-4 Pero bueno Sí, pero no ha estado No ha estado fino, eh No En el último salto En el último apoyo del trampolín Se ha ido a una esquinita Y eso le ha Le ha mermado mucho el salto Sí, sí Seguro que mentalmente también Le ha descentrado Te vas de lado ya Ya estás mirando un poquito De a ver A ver dónde caigo Tiene una buena baza ahí Para meter presión arriba Yo es que creo Que alguno de los cuatro de arriba Creo que alguno Va a fallar algo Tengo esa sensación No lo digas más Que te van a llamar a gorero Sí, no, no, no Bueno, a ver Que no deseo nada más A nadie Pero creo que no van a andar Tan finos todos abajo Mejor decirlo de esta manera No quiero que por supuesto Que nadie falle Pero creo que va a haber Algunos más finos que otros Fino no ha estado Elías Hoy en la En esta final Por la tarde Y no ha tenido su tarde Desde luego Como el sector noruego Ha vendido algunos aquí Que han tenido mala tarde Siempre pasa De 12 No todo el mundo Va a estar inspirado 60 con 45 Por ese último salto Se va Parece un poquito molesto Ahí elías Petersen Por no haber podido Bordarlo en esta final Y Kasper Lesiak Que lleva dos últimos saltos Muy buenos Doble y media adelante Con dos tirabuzones Cortito Cortito Corto también Ahora Sí Ya el trampolino Lo ha cogido bien Le ha rebotado Ahí lo vemos Ha empezado Lo recogido abajo Buscándola la cabeza No ha tirado brazos No ha sacado la cadera Cierto Ahí las piernas Sí Ahí va corto Ya yo creo que desde la salida Desde el inicio Se le ha desmoronado el salto A medio camino Correcto Correcto Ha salido ya Con una mano atada abajo En la espalda Bueno Ojo Aquí llega el primero Cuidado ahora empieza El rock and roll En esta final Matthew Dixon 3 con 8 De nivel de dificultad El cuádruple y medio Adelante Posición Encogida Para el británico Parte desde la cuarta plaza Aquí llega el primero No se lo piensa mucho Ahí va Una vueltita la ha dado Pero Vamos a ver Arriba Rápido ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Mírale! Ahí está Ahí lo sabe el empregador Sí ¡Qué bueno! Esto suma muchísimos puntos ¡Wow! Bueno Bueno 7 y 8 Sagu 7 y medio Va a multiplicar Por 3 con 8 Y la puntuación Va a ser ¡Wow! 85 con 50 Se coloca primero Matthew Dixon Va a ser difícil Sacarle de ahí Y vamos a ver Alexander Nube Que baja un poquito Ese nivel de dificultad 3 con 5 Mortal y medio Inverso Pero con 3 tirabuzones y medio Que hay que dibujar Muy bien ahí en la piscina Para sacar una buena puntuación Sí que tampoco es baladí 3 con 5 Pero bueno Viniendo de esta ronda De la 3 con 8 Bien Sepárate Bien Bien Un poco injustito Tenía fe en que limpiara Colocara un poquito la cadera rápido Y limpiara la entrada No ha sido así No es un mal salto Pero no para luchar Para estar arriba Ay Esas piernas dobladas Así Demasiada dirección Demasiada cadera Ha faltado ritmo Y esperar un poquito La tabla Bueno Bueno Él no va a estar en el podio Cuarto 63 puntos Para El alemán Y vamos a ver Cómo reacciona Ese error Mateo Santoro Pero tiene poco margen Tiene 3 con 0 De nivel de dificultad Y vamos a ver Vamos a hacer el salto atrás Sí No le salió bien En la final de un metro Esta mañana Tampoco le ha salido muy bien En la preliminar Viene de fallar A ver la cabeza A ver cómo le juega la cabeza Un poquito encima Bien Estas piernas Sí Sí, verdad Lo has visto Has puesto cara Lo he visto Lo he visto Has puesto cara rara Yo sabes que siempre te miro a ti Antes de decir nada Pero Uy Madre mía Que se ha visto mucho más Sí, sí, sí Sí La verdad es que Lo ha solucionado Pero Sí Y con el colchoncito que tenía Pues Bueno Supera a Matthew Dixon Pero Pero fíjate Por 4 Por 4 décimas 4 décimas 4 décimas 4 décimas 4 décimas 4 décimas Qué importante ha sido para él El principio Sí, claro Se ha hecho un colchoncito ahí Pero A ver Ya es medalla Santoro Claro Sí A ver ahora Si ellos lo meten Le van a pasar 1, 2, 3, 4, 3 No Ay, se ha quedado muerto Jules Buyer No había conseguido la altura No le va a dar, yo creo Estaba mal No había conseguido la altura No, no, no Nada, nada Sato falladito Sato falladito Múltiplica por 3,8 Pero las notas de ejecución Han sido bajitas Tantas como Fíjate 4,5 5,5 53,20 Se queda En la tercera plaza Provisional Bueno Cómo está cambiando Absolutamente Todo el guión Que teníamos previsto Que tenían ellos previstos Para esta sexta ronda Sí Es el segundo fallo Que tiene Acuérdate Que también falló El adentro Creo que fue O sea que Pues todo dependerá De este hombre Bendalbis Parte desde la tercera plaza Y está con el Cuádruple y medio Adelante 3,8 Esta mañana He hecho un saltazo aquí Vamos a ver Buen ritmo Buena parábola Uy Sí, sí, sí Magnífico Magnífico Estamos votando aquí también Como las entrenadoras francesas Buenísimo Buenísimo Qué bueno Sí Brutal Brutal Buenísimo Y solo escuchamos Ocho y ocho y ocho Para Bendalbis Y un 9 Incluso 91,20 Traspasa Esa barrera Multiplicada Por ese 3,8 Y consigue La medalla De oro Qué magnífico Tarjeta de presentación Para los Juegos Olímpicos A vos Ahí está Yandar Yandar Alexis Yandar El tercero en discordia Entre los tres Espectacular Hasta el último momento Qué bien Yo creo que lo sabía Esta mañana Ha hecho lo mismo Una preliminar discreta Y en el último salto Con el primer medio Ochenta y pico puntos Y ahora 90 puntos 91 Vuala Qué bien Mateo Santoro Igual que en un metro Habiendo dominado Casi toda la final Por ese fallito En la penúltima ronda Se tiene que volver A conformar Con la plata Pero un estupendísimo Resultado Para el joven italiano Y Matthew Dixon Que sube al podio Y se queda Con la medalla De bronce Sacándole tan solo Pues apenas Cinco puntitos A Jules Gouillard Que se queda En la cuarta plaza Sí Estaba claro Que cuando hay 4 Uno se va a quedar fuera Para mí justo Porque Jules ha fallado Dos saltos Sobre todo el último Si fallas Te quedas fuera Matthew Dixon Bien discreto Pero ha luchado Hasta el final El último salto Espectacular Demuestra actitud Para mí Y querer ganar Y querer competir Hasta el final Ha quedado a cuatro décimas De la plata Cuatro décimas De la plata Al final De una puntuación De 431 Ganas por cuatro décimas O sea Mira que hay oportunidades O sea Eso dice Que ha estado muy competida La final Muy divertida Hemos visto buenos saltos Muy bien La verdad Yo me lo paso muy bien Bueno Pues lo hemos disfrutado Todos Allí en Belgrado Aquí también En la cabina de transmisión En San Cugat Esperemos que todos Ustedes también Y mañana Las dos últimas finales Y habiendo celebrado También En esta jornada De sábado Pues otra medalla Para la delegación Española Así que les emplazamos A todos A seguir disfrutando Con las dos últimas finales Mañana domingo Para cerrar ya Este campeonato de Europa De natación De saltos En Belgrado Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!